qué tal mi gente soy dj pasco alto cutaca para informarnos que el día 10 de junio estaré en la sala gols y en vila real castellón vale vila real castellón y yo que no me falta esto va a pasar súper bien cantar en las canciones nuevas de patrón tocaré la canción esta que subida hace una semana de pasito pasito bueno las puntadas y bueno deciros que yo le encantó a mí con la cara de su papá El regalo de la vida que me ha dado mi Dios El papá te quiere mucho con todo su corazón Y mi niño pequeñito que te...